Música Dos toxalesas tenues proliñas, que sorrien a medo entre espiñas. Entre espiñas que o ceño a la soña, onde amantes, las noites por bailar. Música Dos toxalesas tenues proliñas. Dos toxalesas tenues proliñas. Música Das devocios mías. Dos toxales. Dos toxales. Dos toxales. Música Dos toxales. Dos toxales. Dos texales. Gracias.